El mestizo Salud 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 No nos querían oír más allá Ese menor es el cielo que vivía a gritar La bendición no se olvida Es él, con mi ser y la no se riré No soy la libertad, no la provocaré 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 No amo el valor, enemigos Resistir hasta morir No somos una diversión No me aliviendes No soy la libertad, no la provocaré No la provocaré No se riré No soy la libertad, no la provocaré No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no que levantarás, que soledad desventa, que necesitas, si no vas a dejar tu cuerpo. El respeto de fondo, que la ley es de su coste, ya despide, desde el pecho de todos, que manchemos el voto de tu hombre, que nada de lo que pasa, loco. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!